Buenos días de lunes Me ha costado la mismísima vida levantarme Es que no podía Es que estaba sonando el despertador y una y otra vez Y es que no podía Estoy aquí esperando que se termine de exportar un vídeo que termine de editar anoche Y no va muy rápido la verdad Me tengo que ir a trabajar Me estoy calentando Me estoy calentando un vasito de leche Para llevármelo Y Au, me quemo Para llevármelo para desayunar Me falta comprarme la manzanita cuando llegue allí Porque ya no me quedo Y Me voy a trabajar Y esta tarde tengo el láser Que me lo estoy haciendo en el gabinete de mi tía Sonia Me estoy haciendo el láser Que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacérmelo Me hice la primera sesión antes de verano Bueno, antes de verano es junio Junio o julio no me acuerdo Y la siguiente era en septiembre Pero como me ha pillado de viaje con mi padre el día que fue la chica de enlace No me podía hacer la sesión de septiembre Y ahora me voy a hacer la sesión de octubre Que hoy es 2 de octubre Que estoy deseando porque estoy muy contenta Y hoy pues me tocará lo típico de los lunes Cambiar la sábana Limpiar la casa un poco Todas esas tareas De lunes Voy a terminar de recoger Mientras espero que se exporte el vídeo Y me voy a la tienda Que hoy mi madre me ha dicho Que la misión de hoy es recoger Chanclas de playa Guardarlas en sus cajas Y Recoge cosas de verano Y seguir sacando cosas de miel Vaya día Vaya día Vaya día De lunes Tengo aquí el ordenador Porque la he liado pardísima Bueno, he ido a la tienda He vuelto No he podido sacar la cámara Ni el ordenador Ni nada Me he llevado toda la mañana Limpiando la tienda Ordenando cosas Ayudando a mi padre Que estaba cambiando cajas de sitio Guardando cosas de verano para atrás Las cajas Y sacando las de invierno Bueno, en fin Cosas de la tienda Que no he parado en toda la mañana Tenía que limpiar hoy mi casa Pero es que he limpiado la tienda también Y Me he puesto a fregar el suelo Yo que sé Y he limpiado la tienda entera Organizar Muebles Bueno, en fin Lío He salido de la tienda corriendo He ido a Mercadona Me compro unos filetitos de pollo Que me acabo de hacer Y una Frutilla por mañana Y esas cosas He venido Y cuando venía por el camino Me ha escrito un comentario Yo he subido esta mañana un vídeo Bueno, lo tenía programado Para que se subiese hoy a la una Y me empiezan a llegar comentarios Que no he subido el vídeo de 65 No he subido el vídeo de 65 Y había subido del tirón el 66 Digo, a veces que me confundió con la miniatura Y le he puesto La 66 Y era la 65 Pensaba que me había confundido en miniatura Pero no, es que he subido el vídeo de 66 Yo qué sé Que la auxilia ando pardísima Total Lo he puesto en privado Estoy subiendo el 65 Y mañana pues volveré a poner público el 66 Y ya está Para que no haya lío Porque si no La gente se va a volver loca Y nada Voy a comer rápidamente Porque ya es súper tarde Mientras he llegado Me he hecho la comida No sé qué Me he puesto color del vídeo Y ya es súper tarde Me quiero dar una duchita rápida Y me voy al gabinete de mi tía A hacerme el láser Así que Es mi día de hoy Y quiero ir a hacerme el láser No tarda mucho Mi tía me ha dicho Si me puedo quedar un ratito Pero es que tengo muchísimas cosas que hacer Me voy a tener que volver A limpiar la casa A seguir trabajando Que tengo que editar Un millón de fotos Para entregar todavía Que hay cosas que no he terminado Limpiar la casa Cambiar la sábana Todas las tareas de los lunes Y todas esas cosas Así se me acumula el trabajo Así que nada Voy a terminar de comer Que tengo el plato en la mesa Y voy a ponerme a hacer cosas Porque se me echa el tiempo Así que vámonos a tope Un lunes a tope Bueno Con este calor abrasador Que está haciendo Me voy rápidamente Para el gabinete de mi tía Porque le dije que iba a ir más temprano Y al final Me he puesto hace cosas Y no es tan temprano No se me ve nada Porque tengo que bajar la persiana Para que no entre el calorazo Que está haciendo Me llevo la cámara refle Porque mi tía me ha dicho Que trae la nueva colección de maquillaje Que le han mandado Que le ha llegado la nueva colección de maquillaje Y que quiere que le hagamos una fotito Para su insta Y esas cosas Así que me llevo la cámara Para hacerle fotito Y me voy ya Bueno, pues ya salió del gabinete De mi tía Quería que me arreglase un poquillo Las uñas Pero como tenía un montón de clientas No me ha dado tiempo Y ya no me he podido esperar más Porque es súper tarde Y tengo que hacer muchas cosas Así que no No he podido esperar Y ya me he hecho el láser Súper bien Me ha dado un poquillo Pero bueno Muy, muy bien Que iba a decir Ah Viniendo para acá Me he dado cuenta Que con la mañana que he tenido De súper lío Yo pensaba llamar esta mañana A la consulta Para que me diesen cita Para que me pongan ya La lista de espera Para operarme Para quitarme la trompa Pero Se me ha olvidado Es que no he parado en toda la mañana Es que he tenido la mañana Súper, súper, súper día Y no he parado hace cosas He estado como un torbellino Por la tienda Y se me ha olvidado por completo Que había pensado llamar Para pedir cita Y no he llamado Así que me he puesto una alarma Porque mañana se me ha olvidado también Para llamar mañana a pedir cita Son las 7 y 10 Me voy pitando para casa Y son las 7 y 10 Y hace 29 grados 2 de octubre 2 de octubre De 2017 7 de la tarde 29 grados Vaya día de calor Hoy he hecho Treinta y tanto Treinta y cinco Treinta y tres Treinta y Por ahí, por ahí Mucho, mucho calor está haciendo Hace octubre Así que nada Que me voy A mi casa Con la carita Y recién peinada Y recién peinada Me voy a hacer cosas No lo digo más Bueno, ya hace un ratazo Que estoy en casa Ya he puesto Un pollito a guisar Ya lo tengo guisado y todo Tengo que recoger una lavadora Que ha dejado puesta Antonio Y no tengo más ganas de grabar hoy La verdad Estoy como Pluff No sé No tengo ganas No sé Estoy viendo últimamente Que Se van muchos seguidores No es que yo esté Súper raya Con eso de los seguidores Pero no sé Me da la sensación De que Algo estoy haciendo mal Que no le está gustando a la gente Y se va Ni mucho menos Hito el día pendiente De los seguidores Pero he visto que Ha bajado bastante Y a lo mejor Que claro Subieron mucho Cuando fuimos a casa Los carameluchis Y Que a lo mejor La gente empezó A seguir a tope A ver si veía los carameluchis Cuando he visto que Día a día Los carameluchis no están Para los más ha ido Pienso yo O Que simplemente Que no le gusta el canal Y se van Y ya está Pero bueno No me voy a rayar Porque Tampoco es para tanto Aunque tenga Pocos seguidores Los que tengo Son 100% auténticos Y Me Me dejan comentarios Muy bonitos Y me dan muchísimo cariño Así que yo Estoy satisfechísima Con los que tengo Y Pero no sé Me he rayado Porque digo No sé A lo mejor Estoy Siendo demasiado aburrida O No sé O hago algo Que a la gente no le gusta O no sé O Algo no hago bien No lo sé Yo hago los vídeos Con todo mi amor Y cariño Y Y ya Así que nada No sé Hoy No tengo muchos años Además No sé Hay una cosa que iba a pasar Que no va a pasar Que no puedo decir Que no va a pasar Y Estoy triste Porque quería que si pasase Y Va a ser que no Estoy en un momento De Replantearme cosas Y No sé Pero bueno Tampoco quiero hacer drama Ni Ponerme aquí En plan Ñoña Así que Nada Voy a terminar el vídeo aquí Porque hoy no estoy En mi mejor Top De buen humor Y voy a seguir Con mis tareas De lunes Y ya son las 9 de la noche Pero bueno Voy a seguir lo que me dé tiempo Y punto Os mando un besito enorme Y os doy las gracias A todos los que estáis ahí Y me comentáis todos los días Que ya Muchos os conozco Porque me comentáis mucho Y Os lo agradezco muchísimo Os mando un besito enorme 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 Buenas noches Hasta mañana Adiós Buenos días Voy a trabajar Yo creo que hoy solamente He dado los buenos días Y es que Me he ido a la tienda Me he dejado la cámara aquí He llegado súper alterada Porque ayer os dije Que estaba muy triste Porque había una cosa Que iba a pasar Que no iba a pasar Y es que a lo mejor Se iba a pasar Y estoy súper nerviosa Y no lo quiero decir todavía Porque me da pánico Porque como se chafe al final Me he llevado un chaco muy grande Pero Ahora cuando venga Antonio Si ya aseguraos que sí Que sí lo hacemos Os lo digo Ay Pero es que Ay que nervio Tengo muchas ganas La verdad Me apetece un montón Y a la vez No sé Me da como No sé Bueno Que Ahora os lo diré Entonces He llegado He comido Y me he puesto en el ordenador A buscar cosas Para esa cosa Que iba a pasar Porque coraje me da Con todas las cosas A medias Pero bueno Es que me da mucho pánico Decirlo así Abiertamente Pero bueno Ahora cuando venga Antonio Os lo digo Estoy recogiendo Ropa limpia De la lavadora Voy a poner otra lavadora Voy a Limpiar Que ayer Os dije que estaba un poco plof Y que no tenía ganas De limpiar Y al final no limpie La verdad Vestí la cama de limpio Porque ya tenía Las sábanas quitas Y eso Y no limpie Así que hoy Voy a hacer Una limpieza rápida Que dentro de un rato Viene Antonio trabajar Y a veces hacemos eso Que queremos hacer Mañana es miércoles Y seguramente Mi padre me ha dicho Que me vaya con él Por la mañana A la oficina En vez de irme a la tienda Porque prefiere Que me vaya con él Uy vaya tela La tía del bostezo Que prefiere que me vaya con él A la oficina Así que Para hacer cosas de trabajo Y eso Así que a lo mejor Mañana no voy a la tienda Y voy a la oficina De mi padre A trabajar con él Y el jueves Por la mañana temprano Nos vamos a Málaga Y estamos Jueves, viernes y sábado En Málaga Y ese es el plan De esta semana De verdad es que Vamos a estar Casi toda la semana aquí Menos el fin de semana Y el domingo Creo que hemos quedado Otra vez con mis amigas Del coli para cenar Bueno ya salí Había vuelto He tenido que salir Por pata Porque me llama Antonio Y me dice Corre por favor Ve que Tenía que recoger una cosa En un sitio Que cierra a las 7 Y son las 7 menos 10 Y digo Que bien Pues salió pitando He llegado de Milagro Antes de que siga Bueno ya estaban cerrando Y Me teníamos que salir Por pata Así que Ahora voy a poner La lavadora Y todas las cosas Que iba a hacer Mi limonero Pobre Creo que necesita Un agua extra Aparte de riego Porque está Más sequito Que el ajo Le rega un poquito El limonero Que está muy triste Y Y a la tarde Sé que chulo Oh que chulo Atardecer Encantar los atardeceres Billetes Creo que ya Me lo puedo contar Mierda ¿Lo puedo contar? Ya va tarde Esto Que Vamos a Miami Nos vamos a Miami Ay que lo flipo Se me va a salir El corazón ahora mismo Nos vamos a Miami Con la familia Cara Melucci Listo Acabamos de comprar Los vuelos Ahora mismo Y es que No nos íbamos a ir Pero al final Yo no sé Nos vamos a liar A montar la cabeza Y nos vamos a Miami Nos vamos a Miami 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 Ay que ni me lo creo Dios mío Pues eso Al final de mes Nos vamos a Miami Casi una semana O una semana Más o menos Madre mía Se me que hace más nada Ni un check-in ni nada Me entra la risa nerviosa Listo Listo Pues nada Pues Confirmado que sí Que nos vamos a Miami Parece que sí Es demasiado fácil También se confirma Que estamos tiesos Eso también Que no tenemos ni un duro Eso también Pero Es una oportunidad Una vez en la vida Y ya está Es una locura Que vamos a hacer Viajamos muy poco Pues Vamos a hacer esa locura Y nos vamos a Miami Miami El resto del año Estaremos comiendo arroz Y leche Así que nada Ya os contaremos Las aventuras Está claro que yo hoy no limpio Entre los nervios que tengo Y que Antonio ahora me manda A la calle Por hacerle una fotocopia Y imprimirle unas cosas Que le hacen falta Para mañana Para el trabajo Cuando ya limpio Por Dios Y tengo una alteración En lo alto Que no puedo Madre mía Qué nervio Dios mío Qué nervio Es que ya mismo Es que faltan 20 días Ay por Dios Bueno Ya se me ha pasado un poco La excitación Un poco Pero no demasiado A mí no Y hemos limpiado La casa entera De los nervios Antonio ha llegado Delba antes de tiempo Y voy a aprovechar Para que me haga Unos champiñones Rehogaditos Que me hacen Que están muy ricos Que le sale mejor Que a mí la verdad Creo que es lo único Que le sale mejor Que a mí Porque no es muy buena La cocina la verdad Bueno Las tortillas francesas También le sale muy bien Pero no es muy cocinita La verdad Entre que no es muy cocinita Y que tampoco está Muy pola la voz De cocinar Y eso El otro día Compré unos champiñones Y a mí No sabe el reú Pero a mí Y él los va a hacer Así que venga Mientras yo me ducho Vas a hacer los champi Voy a buscar primero Es que es muy tarde El tema del miki Es muy tarde Bueno Pues ya tenemos La casa limpita Por lo menos Por fin Que llevaba dándole larga Y hemos terminado Hace un ratito Así que Entre dos es más rápido Que ha venido hoy Entre dos Se pega la casa Así en la semana Vamos Pues si te lo digo Tendrá Cara Vamos Tendrá cara Y valor Así es la cosa Que valor Vamos Flipo en colorines Bueno Tu carrito está vacío Voy a darme una duchita rápida Vacaciones Vacaciones No, yo solo quiero Entrarme en el package Y me va a hacer los champi Eso es para más cenar Pssst Comida sana Bueno Nos vamos a acostar ya Y he salido a terraza Y me he dado cuenta Que ahora Que ha pasado el verano Ahora Está mi dama de noche A tope de flores Y hay veces Que huele Si da así un poco Hervientecito Da olor Pero Te tienes que acercar Para que huela Si te acercas Y a la flor Huele un montón Bueno, un montón No un poco huele A secas Por lo que a mí me gusta La dama de noche Me ha dado flores En todo el verano Y va a dar flores ahora Hombre Es que lo de ahora Sigue siendo verano Está haciendo Treinta y pico grado Treinta y tres Treinta y cinco Todavía estamos Casi casi en verano Aunque sea otoño Porque está haciendo ¿Cómo se llama? El verano El verano de San Miguel El veranillo de No sé qué De Guanillo No sé cómo se llama El verano este Que hace ahora Pero aunque sea Octubre ya El verano Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las ocho Buenas noches Gracias